Hola a todos, parece que el clima no quiere estarse quieto hoy, algo que no parece afectar al pueblo que ha reunido en el estadio, pese a las condiciones de lluvia. Si le digo la verdad, no creo que estos aficionados quieran estar en otra parte que no sea aquí. La mayoría van bien equipados, debemos de todo chubasqueros, paraguas, hasta bolsas de plástico. Si al final arranca la lluvia, no sé yo si escucharemos los truenos por el griterío que se vive en las gradas. El estadio Don Delgao, aeroporto, ofrece un ambiente ligeramente distinto a los de Lisboa. Uno de esos encuentros que todo el mundo está esperando entre dos clubes importantes. Un regalo para todos los que estamos aquí. Claro, ojalá hoy veamos el partido que todos estamos esperando. Los equipos no se juegan nada, pero para muchos, por supuesto para los clubes habituales, esta es la ocasión ideal para demostrar lo que son capaces de hacer y esforzarse por conseguir un puesto en el once. Ya se sabe que la competencia por hacerse con un sitio como titular es tremenda. ¡Y da comienzo el encuentro! ¡La pone a la banda! ¡Y consigue recuperarla! ¡Marcelo! ¡Balón para Azar! ¡El Real Madrid vuelve atrás! ¡Busca una buena jugada! ¡Existe el contacto y eso es falta! ¡Balón para Azar! ¡A eso le ha dado sacrificarse perfectamente! ¡La defensa que todo es protegida! ¡Y la única forma de parar al rival, la verdad, fue mediante esa entrada! ¡En esos casos es algo inevitable, la verdad! ¡Parece que va a chutar a puerta! ¡Es la primera jugada balón parado del partido! ¡Bale! ¡Qué maravilla de Bale! ¡Qué jugada! ¡Qué golazo! ¡Qué crack! Esto es un mensaje muy claro para el rival, ¿eh? A mí no me gustaría tener que lidiar con un jugador que ha estado de gracia. ¡Ese gol demuestra la inmensa clase que atesora! Sabía que si ponía ahí el balón podía hacer muchísimo daño, y así ha sido. ¡Esto supone un importante primer paso! ¡Consigue imponer su físico! ¡Y acaba ganando el balón! ¡Marcelo! ¡Modrig! ¡Tira! ¡Un golazo en toda regla! ¡Consiguen volver a marcar en cuestión de minutos! ¡Da igual que lo marquen dos, que lo marquen tres, que lo marquen cinco! ¡Es imparable! ¡Ha utilizado su fuerza y su potencia para evitar la entrada y preparar el disparo a puerta! ¡Vamos! ¡El Real Madrid ya tiene un colchón de dos tantos! Parece que los han dejado aturdidos, ¿eh? Y empiezan a parecerse a una apisonadora. ¡Y espera, que todavía pueden caer más! Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo. ¡Azad! ¡Penzema! ¡Bey! ¡Dentro del área! ¡Prueba el disparo! ¡Ha puesto a prueba al portero! ¡Vaya, que bien ha reaccionado! ¡Una parada de muchísimo mérito! ¡Ha sabido leer la jugada! ¡Recibe el balón! ¡A ver qué inventa ahora! ¡Estaba en fuera de juego! ¡Bien ha hecho un balón largo del portero! ¡Bien ha hecho un balón largo del portero! ¡Y comenzamos a ver las primeras señales de lluvia! ¡Pase en profundidad a Ocampos! ¡El árbitro pita! ¡Su combo de falta! ¡Oh, claramente! ¡Bien ha hecho un balón! ¡Bien ha hecho un balón! Con el reaccionar es importante y con ese tipo de disparos pueden hacerlo también, recuperar la esperanza. Eso me parece claro. Toni Kroos. El Real Madrid trata de buscar esa chispa. En Nesiri. ¡La Mela! Se hace con ella. ¡Mail! Juega hacia la banda. Un envío profundo. ¡Qué busca Bails! ¡Llega la ocasión! ¡Eso está muy lejos! A veces sabes que la mejor opción es intentarlo desde lejos, pero esta vez la ha salido mal. ¡Mail! ¡Mail! ¡Benzema! 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 Sin riesgo para el portero. Ha sido una gran jugada finalizada con un disparo con gran intención, ¿eh? Debía haber sido gol. Marcelo... ... ¡Benzema! Modric. Marcelo... ¡Azal! Vuelca el juego a la banda derecha. Está en el área. ¡Qué oportunidad de remate! Tienen muy pocas opciones si juegas de espaldas a la portería. La defensa ha estado muy bien. ¡Una exhibición de toque! ¡Espectáculo para la grada! ¡Menudo pase! ¡Ave dispara! ¡Le gol, gol, gol! ¡Suma y sigue! ¡Ahora sí que sí! ¡El partido parece sentenciado! Bueno, primero, este tipo de balones son siempre difíciles para el portero, eso está claro. La pelota se cuela por el gol que deja la defensa. No le da tiempo de reaccionar. Podría haberse colocado mejor, pues sí, pero no lo ha hecho. ¡E determinado始 만auro! ¡Eelo que se han dado el gol! ¡Eelo que se han dado el gol! ¡Esto se han dado el gol! ¡Esto se han dado el gol! ¡Esto los acabamos! El partido prosigue con el marcador de 3-0. Balón para arriba. Fernando. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. La controla Benzema. Y llegamos al final de la primera parte. El partido se ha decantado de forma clara durante los primeros 45 minutos. Pero ha sido una primera parte con mucha emoción. Grandes jugadas. Bueno, es una frase muy habitual, pero es que lo hemos visto hoy. Una demostración de que la mejor defensa es un buen ataque. Cuando tienes al rival tan presionado en su campo, es que no es fácil responder. Esta intensidad, esta intensidad y este ritmo pasan factura, claro. Así que, ojo, queda por ver si pueden mantenerlo, porque eso es difícil. Aunque de momento les ha dado excelentes resultados. El Real Madrid se lo ha puesto muy difícil al equipo rival. 45 minutos muy intensos que nos dejan un 3-0 en el marcador. Se da paso a los siguientes 45 minutos. Casemiro. Modric. Hazard. Votan por retrasar esa pelota. Consigue imponer su físico. Y acaba ganando el balón. El Real Madrid ha tenido una potra increíble. Ha estado, pero le... Y le pega. Tony Kroos. La pone desde atrás. El portero la manda lejos. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. Cambia el juego a la otra banda. La controla Hazard. Lucas Ocampos. Se hace con ella. El Real Madrid controla totalmente el partido. Y va 3 arriba. Busca una buena jugada. Bale. Lástima. Parece que no ha logrado salvar el juego. El Sevilla va a tirar del banquillo. Hay cambio. Bueno, entra al campo uno de esos jugadores ofensivos y rápidos con la pelota. Yo creo que le va a venir muy bien al equipo. ¿Eh? Rakitic. Ojo. ¡Qué peligro! Rakitic. Balón arriba. Ahí va el disparo Ha puesto a prueba el portero Fíjate que van por detrás y intentan un reduxivo Ese tipo de disparo es el que puede meterlos en el partido otra vez Benzema La controla Hazard Retrasan el balón y vuelven a empezar Desde ahí pueden llegar arriba Bale Consigue bloquear el estético El Real Madrid acaba de demostrar el peligro que genera la contra Tienen los conceptos muy claros Modric Marcelo Valor en largo Desde luego Rebaja Buena parada Hombre se buscó bien la posición para rematar pero la verdad que no lo hizo bien Madrid Va a irse hoy calentito a casa No es ninguna sorpresa Si quieres que te quede encima todo el equipo solo tienes que animarlos con un gol Se las ha apañado para conseguir espacios La manda arriba Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión Buen corte Ha conseguido pararlo en seco Acuña Quiere jugarla rápido hacia adelante La recibe Avanza hacia el punto de penalti Avanza hacia el punto de penalti Busca el disparo Estaba justo de frente la forcería Avanza hacia el punto de penalti Recibe el balón en una buena posición. Pasa en profundidad a Benzema. No hay tiempo para más. Se saludan los entrenadores. Defensivamente fueron poesía. El marcaje excelente. Los delanteros ayudaron en las coberturas. Y el centro del campo... Gracias por ver el video. 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 Gracias.